Hola, muy buenos días. Le agradezco a los medios de comunicación que nos acompañan hoy. Y bueno, el día de hoy, por parte de la campaña del gobernador, del licenciado Miguel Ángel López Márquez, nos acompañan a dar este mensaje el presidente municipal de Urlapa, de Gauteno, el ingeniero José Gabriel Torres Sarabia, gracias por acompañarnos, la alcaldesa de Vista Caminano, Maricela Barrio Pogorea, así como Ignacio Pablo Sánchez, y el M. de Carrera, alcalde de Agnusimbo, el Magdaleno Ramos Sotianigua, alcalde de San Andrés Tenejapa, el ingeniero Abel Domínguez Rangel, alcalde de Tampico, el maestro Mario Antonio Chamadías, alcalde de Teosero, el ingeniero Bernín López Francisco, de Otiapa, así como Pedro Luis Vergara Gargano, de Maticán, y el ingeniero Ángel Tronco Gómez, alcalde de Las Papas, y muchas gracias, alcalde, por acompañarnos esta mañana, de igual forma nos acompaña Ketor Martínez Santander, delegado nacional para el Estado de Veracruz, del Partido de Encuentro Social, muchas gracias, Héctor, por acompañarnos, así como a la síndica de la Cusico, Esperanza Borca Cruz, la regidora por Costa Rica, Vanessa Valdez Sánchez, gracias, Vanessa, por acompañarnos, y la regidora de San Andrés de Tenejapa, Elisa de Tantlagua, así como el regidor de Tidapa, Anselmo Teguintle de La Cruz, y la síndica de Texhuaca, Saluzia Anastasio Romero, también como la regidora de Pueblo Viejo, Blanca Nelly Pérez, y la síndica de Santiago de Sochapa, Amelia Hernández. Y a continuación, cedo el uso de la voz al alcalde de Teoceo, el maestro Maratón, en Chamán Díaz. Muchas gracias, Chávez. Buenos días, amigos de los medios de comunicación, buenos días a todos mis compañeros alcaldes, buenos días a todos mis compañeros alcaldes, buenos días a Teoceo, buenos días a Veracruz, todos mis paisanos, y de cada nación, agradezco la invitación que nos hizo el candidato Miguel Ángel López Márquez para estar a día de hoy en esta rola de prensa. Y discutiblemente, todos estamos aquí, sabemos de la trayectoria política de un joven talento, de un joven político que ha transformado un municipio siendo dos veces alcaldes de Poca de Río, y lógicamente, yo creo que todos los alcaldes queremos lo mismo para nuestro municipio. Sabemos que...